Hola amigos de Youtube, bienvenidos a mi nuevo vídeo, donde les enseñaré cuáles serán las nuevas modernizaciones. Loquette Martín, ha sido seleccionada por la Armada de Chile, para la modernización de sus tres fragatas tipo 23, la oferta elegida incluye el sistema de combate CMS-330, de la misma Loquette Martín y el radar TRS-4D, de Airbus Defensa and Space, en su versión antena rotatoria, similar al embarcado en el litoral Combat Ships norteamericano más el misil C-Aceptor de MBDA. El cual puede ser lanzado desde los actuales lanzadores de Sea Wolf 2. El monto del contrato asciende a 180 millones de dólares y considera que la empresa Loquette Martín actúa como contratista principal, aunque al menos con MBDA se celebrará un contrato aparte por el misil, También participará la empresa ASMAR, propiedad de la Armada, para los trabajos de Astillero y SISDEF, propiedad de ASMAR, para la integración de Data Link Nación, todo aparece indicar que no habrá una integración del Data Link Nacional. A continuación, la información más detalladamente. El radar TRS-4D, es un radar tipo Active Electronical y Scanned Array, que combina variadas capacidades. Radar tridimensional, realiza vigilancia adquisición de blancos, autodefensa, control de tiro y de aeronaves, este radar reemplaza al tipo 996 de las fragatas chilenas. Respecto a esto último debemos recordar que el misil Sea Sector puede recibir data de una ampliada gama de radares, incluyendo 996, lo cual podría haber sido atractivo en vista de una reducción de los costos de adquisición. Por su parte el CSM-330, se deriva del sistema desarrollado por lo que Ed Martin para las fragatas Alifaxi reúne más de 25 años de experiencia y conocimientos de operaciones navales tanto de Canadá como de la OTAN. Está pensado como una alternativa moderna y accesible para el mercado internacional de las modernizaciones de media vida. ¡Suscríbete al canal!